¿Por qué no se instala en Colonia Carolla en concreto? Digo, ¿se habló de la cooperativa? Sí, puntualmente, bueno, hubo un precio que era colocación de transformador y lo demás, que eran más o menos 55 mil dólares, que la cooperativa lo necesitaba cobrar porque eran inversiones y que en otro lado, en San Francisco, incluido en Funes, ese costo no existía. Ahora no sé por qué no existía en otros lugares y acá sí. Pero bueno, eso fue determinante, imagínate, 55 mil dólares, que nosotros creíamos que... ¿Por qué eso nos surge la idea? Porque nosotros preguntamos para pasarle estos brilletos. Nosotros necesitamos pasarle la cotización a brilletos porque tenemos que decirle, bueno, estos 55 coinciden tal cosa. Cuando nos dimos cuenta que en otros parques industriales no nos cobraban esos 55 y bueno, no le podemos aplicar a brilletos que sí, que no, que sí, que no. Nosotros directamente dijimos, bueno, vamos a la mejor oferta y esto es así. Se decidió por Dianfune porque no nos cobraron los 55 mil dólares, directamente. No cobraron la inversión en Sagrada que la eran ellos, no la hacen las provincias, no la hacen la nación, la hace la cooperativa. Lo mismo pasaba en los parques industriales que nos habían ofrecido y otros parques industriales que nos ofrecieron de donar a la tierra. Pero nosotros... ¿Dónde fue? ¿En Malvinas, Argentina? En Malvinas, en San... en otro... Villamaría y... O sea que las condiciones estaban dadas en todos lados, pero acá no se pudo hacer porque la cooperativa de servicios públicos no pudo no financiar eso y absorberlo. Exactamente. Que hay algo lógico, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cada uno saca su número y hay algo lógico y lo respeto. Por supuesto. Ahora, me decías que hay otros tres proyectos en marcha que sí podrían instalarse en el pueblo y que tienen que ver con lo tecnológico. Exacto. ¿Qué tipo de emprendimientos son? Mira, yo quisiera no crear perspectivas, pero estamos cerca. Yo creo, tengo que... no quiero darte ver, pero estamos muy cerca. O sea, que se van a instalar como LAC, van a seguir estando acá, digamos, ¿es correcto decirlo así? Sí, es una empresa del grupo. Una empresa, el grupo LAC, desarrollará importantes emprendimientos tecnológicos en el pueblo. Sí. Bien. En el mientras tanto, ¿qué pasó con la fábrica de hormigón? No, no, ahí, bueno, ahora con esta reunión van a determinar para nosotros comprar el predio, comprar, digamos, el terreno, verán el tema de que falta infraestructura y, bueno, mano a la obra. ¿Ya les han dicho si les venden o no? Sí, estamos en eso. Yo creo que estamos esperando el precio, que nos vamos a poner la semana que viene, determinamos el precio y mano a la obra. Pero, diga, ¿ustedes ya han montado toda la estructura de la hormigón? No, lo único que hicimos ahí es poner la hormigonera y se arcar, limpiamos primero, hicimos toda una limpieza del predio, nivelamos todo, pusimos y a la espera de que nos den la orden de decir el precio y nosotros pagamos el precio y van a la obra. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.